Subete Oh Llegué a tiempo Llegué a uno Listo, te lo agoté Llegué 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 ¿Qué? No, a lo mejor se hubiera quedado con el ABMP 40, ¿no? Sí Era mejor Todo para encima de un cabrón Están todos sin placas No, papi, este tipo está hackeando Este tipo está Me está diciendo hacke Me está diciendo hacke No, no, no Uy, que me robó ese kill Jajaja Sorry, sorry Ya va, huevo Caraba me escondió detrás de la puerta el mamavito ¿Verdad? Joder, me entró, por favor Joder, me entró, por favor Ya Están tirando El enemigo Ahí 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 está 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 Hhomem, carahимоlio Ahí está Ya hemos terminado Y ya casi vamos a terminar ¡Adiós, señor! No Sálvate, César Ya lo vi a uno aquí. ¡Mira mamavichoooo! ¡No, cabrón, que no! ¡No papi, me expliqué un kill, cabrón! ¡Vete pa'lca! ¿Qué carajo es de eso? ¡Bienísima! Ah, sigo. Cayó una otra mía. Abatió. ¿Hay arma? Sí, ya tengo una. Abatió otro. ¿Listo? La corona está donde estábamos. ¿Volvemos o qué? Así hacemos dinero. ¡Vamos! Ahí está, ahí está, ahí está. Buenísima. Voy a lootearlo. Una gran mentira es que el hijo de puta me iba a ganar con pistola. Saltó, saltó. Hay otro en la ventana, cuidado. Crackeado ese. Buenísima. La chimba, yo voy para el segundo piso. Ya no sabía. Aquí hay uno. Está crackkeado. No tengo. Listo. Crackeado ese. Abatió. ¡Excelente! Necesito un radar en bien reconocimiento. Hubo a B iniciando sobrebueno. Abatido uno. ¡Uh, excelente! Ya lo llevé. Abatido. Ya lo vi a uno. Listo, te lo abatí. ¡Echelente! Oh, viene el coche. Cuidado. Ah, su casa. ¡Uh! Llevo a la Rose aquí. Un toque a la Rose. Adiós, Rose. Aquí está, aquí está. Ah, listo. Ya no. Uy. Había uno por aquí. Había uno por aquí. Pensé que eras tú. Traes tú misma esquina. Ah, no. Espérate. Se fue un toque, se fue un toque. Oh, aquí está. No, no, no. Abajo, abajo. Había otro. Había... Espérate, espérate. Ah, lo abatí que... ¡Aquí no me amo! Hasta cuando no... Hasta cuando no... ¡Aquí está! Ay, pero... ¡Guau! ¡Aquí está muy cerca! ¡Corre! ¡Toma, me dijo un toque asqueroso! ¿Qué? Tienes una... No, ya estoy muerto ya. No, ya estoy muerto. ¡Estado enemigo cerca! Y así se va a elevar. ¡Despérate! Yo sé, yo sé, pero no tengo nada. ¿Qué? ¿Qué? No, mami, me abatí a dos. Falta uno aquí, tortoso. No, marica, me voy. No, marica, me voy. Hostia, no, no, no. ¡Súbete! ¡Súbete! Llegué a tiempo, llegué a tiempo. Se puede matar a esos malos. ¡Uy! Ya le hice más dinero. Creo que es mejor la PSH. ¡Ve la PSH! Vuelven, 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 vuelven. No hay... no hay a Vuelven. ¡Si, si, si, si! ¡Si, 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 si, si! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué pasó?! ¡Ná, mejor se hubiera quedado con esa MP40, no? ¡Sí, era mejor! ¡Jajajaja! ¡Era mejor que se hubiera quedado con esa, sí! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Suscríbete!